La pierna hacia atrás y golpea. Son las instrucciones que da a sus jugadoras Jenny Herrera, directora técnica de Liga Deportiva Universitaria Amateur. A sus jugadoras no solo las entrena para el fútbol, sino para la vida. Aquí formamos personas con valores, con principios, que desarrollen actitud, personalidad, para enfrentarse a la vida, para estudiar, para sacar una profesión. En otra cancha, Mónica Herrera dirige al Quito Fútbol Club aplicando el 3-5-2 como sistema táctico. Nos basamos y queremos que haya bastante posición de balón, primeramente. Jenny y Mónica llevan años en el fútbol y han logrado sobresalir, pero el camino no ha sido fácil, porque han tenido que soportar el machismo imperante en el rey de los deportes. ¿Qué escuchaban Jenny Herrera y la futbolista Mónica Caiza en las canchas? Machona, a la cocina. Que las niñas se vayan a jugar con las muñecas, que no sirven, que vayan a quedarse en la casa o que vayan a hacer otra cosa que no sea el fútbol. Sin embargo, las mujeres han seguido adelante y con el apoyo del Ministerio del Deporte, ahora ya 12 equipos juegan el segundo campeonato ecuatoriano de fútbol femenino, para el cual el Ministerio entregó 424 mil dólares, casi tres veces más de lo entregado para el primer torneo, que fue 189 mil dólares. El ministro José Francisco Ceballos insiste en que el apoyo debe ser permanente. Nos compromete mucho más la alegría de tener el apoyo como gobierno nacional, como Ministerio del Deporte, para el desarrollo que en algún momento ojalá sea profesionalizado el fútbol femenino y podamos tener también grandes alegrías soñando en clasificar a un mundial de fútbol femenino. El campeón del torneo representará al país en la Copa Libertadores de América y los dos últimos descenderán de categoría. En el mes de agosto, se iniciará el campeonato de la Serie B también con 12 equipos. Esto es inédito y alentador, como asegura Mónica Herrera. Con esto que se está dando del fútbol nacional va a ser mucho mejor para ellas y van a tener más oportunidades, más jugadoras. Ahora ellas dicen que ya se miran a las mujeres con respeto y se reconoce que son capaces de jugar y dirigir fútbol. Pero no se quedan ahí, porque también piensan en sus estudios, como lo hace la delantera Belén Aragón, quien piensa estudiar. Psicología industrial y a posterior una maestría en psicología deportiva. Estas futbolistas, que dividen su tiempo entre el fútbol, los estudios y el trabajo, aspiran mucho más. Los objetivos de todas son los que resumen María Belén Vargas y Yolima País, jugadoras del Quito Fútbol Club. Que algún día llegue a ser profesional, tal como el de varones. Y todas las mujeres que hacemos fútbol soñamos que la selección femenina clasifique a un mundial que creo que sería una parte importante para que esto surja aún más. Ellas no cobran sueldo, juegan por amor a la camiseta y se toman las canchas del país recordando siempre los consejos de sus entrenadoras, como el que tiene siempre presente Belén Aragón. Cuando ya no avancemos, cuando nuestro físico ya no pueda más, que negociemos con nuestro corazón, que él es el que nos puede ayudar a ganar el partido. Con imágenes de Bolívar Ayala y Santiago Armas, en Quito Cristian Caiza, El Ciudadano TV.